El tema para cerrar la mesa, le pido al equipo que nos grabe, creo que ambos tienen reflexiones muy profundas sobre este paquete de reformas que dio, bueno, de iniciativas a reformas que dio el presidente López Obrador esta semana, desde el lunes, no sé si quieras comentarnos algo al respecto, querido Eric, ya para cerrar. Sí, claro que sí, Toño. Mira, yo creo que en estos días se ha estado discutiendo, se ha estado explicando en qué consisten específicamente las reformas presentadas, pero yo creo que también vale la pena analizar, ponerse a pensar sobre las consecuencias políticas de haber presentado estas reformas que en el momento en que han sido presentadas, por qué han sido presentadas en este momento, ¿verdad? Yo creo que vale la pena reflexionar sobre estos temas, puesto que lo que pasa es que se presentan un gran paquete de reformas, tanto de las cosas que quedaron pendientes, como las cosas que el Poder Judicial echó para atrás, y como lo que el proyecto indica que debería continuar en cuanto a reformas, ¿verdad? Entonces, esto le da a este paquete de reformas una proyección transeccional, que ya Claudia Sheinbaum dijo que aceptaba este proyecto, que lo impulsaba y que lo iba a incluir en su proyecto de nación. Por lo tanto, esto es una garantía de que va a continuar la cuarta transformación, tal como la planteó López Obrador, tal como se la compramos quienes apoyamos la cuarta transformación, ¿verdad? Entonces, esto ya garantiza no solamente la continuidad, sino la profundización de la cuarta transformación. En todo este paquete, ahora ponen un brete muy serio a la oposición porque los obliga a definirse clara y abiertamente de qué lado de la historia están, ¿verdad? Si están en contra de que el salario mínimo nunca aumente menos de la inflación, si están en contra de que la gente se jubile con el 100% de su último salario, ¿verdad? Y además, bueno, pues también incluye todas esas modificaciones tan necesarias y tan impostergables al Poder Judicial, al INE y la desaparición o la recomposición de los órganos autónomos. Entonces, todo esto es una franca revolución que obliga a todo mundo, a todos los actores políticos a posicionarse claramente para que los ciudadanos tengamos una visión muy, muy prístina de que apoya cada grupo. Y tal como hizo cuando lanzó al ruedo a Xochitl Galvez en una candidatura para la presidencia, que a lo mejor ella ni estaba pensando en eso, ¿verdad? Ahora los está obligando a posicionarse y a que se definan y para la evaluación de nosotros, los ciudadanos, hacia dónde va este asunto. Entonces, yo creo que la evaluación política de las reformas es igual de importante que la revisión del detalle de qué se trata cada una de las reformas, mi querido Toño. Sí, está efectivamente en boca de todos, está causando muchos problemas.